Chío, al ritmo de una cerveza, aquí entraron pocos, hoy somos tres Errazor produciendo, Steam Revolver en la pista, los flows del flaco O el ex flaco, o el niño a botella, sabes? Chí, 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 hey, mi bueno un cuarto gris donde pocos entraron Ahí guardo mis secretos, todos mis pecados, la habitación del jazz o algún sueño pasado Aprendí a distraerme y mantenerme ocupado Yo guardo todos tus recados en algún rincón Y aprendí que lo complicado no es bueno pa'l corazón Aprendí a perder la fe, más no la emoción Y en la soledad llorando encontré la mejor canción Y no, y no era sobre ti, no sabes? Pero pensé solo en ti, y eso es lo grave ¿Y pa' qué te voy a mentir? Son necesidades, si eres mi pedazo de desierto en este valle No me meteré en detalles, quiero salud Me pierdo por la calle, si escribo en el bus Si nunca va a amanecer espero que estés tú Y poder fundir en uno estos dos espíritus Si a pesar del frío el clima nos juntó Si, para mi suerte tardo en salir el sol Si, si era otro martes que dejas pa' los dos Donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo Uf, que te cuento desde aquí ahora La neta estoy bien pero extraño sonora Sentarme en el parque nomás pa' pasar las horas Aunque sabías que te iba a costar No se trata de bebidas energéticas Si no que estés energética pa' volverte a dar Si a pesar del frío el clima nos juntó Si, para mi suerte tardo en salir el sol Si, si era otro martes que dejas pa' los dos Donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo Si nunca va a amanecer espero que estés tú Si nunca va a amanecer espero que estés tú Si, si nunca va a amanecer espero que estés tú Y poder fundir en uno estos dos espíritus Ay, estos dos espíritus Si, estos dos espíritus Mami, estos dos espíritus Si, estos dos espíritus Mami, estos dos espíritus Mami, estos dos espíritus